mensajes de los ángeles para ti ángel de la justicia más consejo de tu ángel y decreto para la riqueza y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la justicia y te dice ama a las almas que te rodean pues verás que al final todo el mundo responde al amor no se muestran lo mismo los niños las personas o los animales porque los animales y los niños no tienen barreras que superar pero el ser humano sí por eso es tan importante que te muestres como eres sin barreras sin prejuicios y solo compartiendo tu amor como un niño pequeño al que nada le atormenta permite que el amor fluya con plena fuerza hasta que todas las barreras hayan caído el amor es la llave de la vida y tú la tienes en tu interior tu ángel te dice hoy que debes tener paciencia y tolerancia con las personas de tu entorno no debes pretender que cuando estás mal todo el mundo acude a ti porque las personas que te rodean también pueden estar pasándolo mal y tú no te das cuenta escúchales porque quizás ellos se encuentren en peores circunstancias que tú si actúas de manera positiva las cosas fluirán de la mejor manera con los que te aman comienza a actuar desde la conciencia tu ángel te otorga un grado de firmeza y de receptividad que te guiará para que entiendas cómo debes actuar de ahora en adelante debes conversar con tu pareja para resolver un problema económico porque posiblemente estés planeando un viaje para reencontrarse con personas que hace mucho tiempo que no veis pero tendrás primero que hacer balance porque no es momento de estar malgastando el dinero que en un futuro te pueda hacer falta no debes ser interesado y acudir a los demás sólo cuando lo necesitas a ti eso no te gusta que te lo hagan por lo tanto no lo hagas tú con los demás debes contribuir al buen funcionamiento de las relaciones los demás pueden verte como un interesado hoy tu ángel te dice que no te aísles no es bueno alejarse de las personas que amas busca una conexión y llora si lo necesitas porque esa es una manera también de sanar pero no debes aislarte de las personas que te aman recuperarás un dinero que habías prestado y lo dabas por perdido así que será otra de las satisfacciones que recibirás durante el día de hoy vive siempre pensando en positivo y no dejes que nada te atormente porque todo en esta vida tienes solución no mires atrás pensando en aquella persona que te hizo daño y déjalo en manos de la justicia divina que a esa justicia no escapa nadie en la salud hoy presta atención a las piernas y espaldas en general nos vemos en el camino solo ama decreto para la riqueza y abundancia yo soy la manifestación de la abundancia divina gracias padre abrazos de luz a tu alma hasta mañana gracias